El Mallorca por abajo, que buena dejada de jurado, hay peligro mano a mano de Arango, Arango consigue salir, gol del Mallorca, Aduriz hizo toda la jugada y Arango la empujó por debajo del cuerpo de Iker Casillas. Pues fortuitamente la mandaba un poco demasiado largo. Luego resuelve bien, porque yo creo que el primer toque es largo de Aduriz, pero luego la dejada sobre la salida de Iker Casillas ya si es aposta, ese es largo, ahí se la quita. Y ahí aparece Arango para batir con una tranquilidad pasmosa Casillas.